Hola, hola, hola Dina, ¿cómo está Dina? Hola, hola. ¿Cómo está? Buenos días, mire, que Dios nos da la oportunidad de amanecer un día más. Y aquí estamos, usted barriendo, yo esté aquí, haciendo mis actividades también. Y le damos gracias a Dios, Dina. Entonces, mire, no me ha preguntado cómo me fue anoche, cómo me porté. ¿Cómo te fue anoche, Mauri? ¿Qué te dijo el doctor? Tienes que explicarlo, ¿eh? No, me fui a las 3 de la tarde, Dina. No, pero cuente primero, pues lo fuimos a las 10, creo, una y media. Sí, no, bueno, es que fuimos al doctor a las 10 de la mañana, vayamos para Carasucia. Le dije, Dina, mejor vamos al doctor, le digo. Porque la verdad que cuando yo digo, vamos al doctor, vamos al doctor, va. Y el doctor dice que en la mañana no trabaja, Dina. Y los regresamos a medio camino, yo hasta motorista había contratado, yo. Por algo, decía yo. Y los regresamos y los vamos para Carasucia a hacer el mandado. Yo creo que ya usted ya lo contó. Y este. Y mire, Dina, este, el doctor dice que a las 4 de la tarde. Entonces, los vamos a las 3, va. Yo me voy con motorista porque usted tenía unas visitas aquí, va. Bueno, motorista, digo yo, y es un amigo. No, es que motorista para entender, pues entender más la cosa, pues. Porque digo que voy con fulano, ¿para qué voy con fulano? Voy con fulano porque iba como motorista. Y mire, Dina, para no, para no cansarla, para no cansarla, llegamos aquí como a las 8 y media, usted sabe. ¿Y sabe qué los pasó? Que cuando, cuando llegamos, el doctor no había llegado, va. El doctor no había llegado, ya iban a ser casi las 6. Y entonces, pero iba a llegar. Y pacientes delante de mí habían 3. Y yo era el cuarto. Y cada quien expone sus, 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 sus dolencias, Dina. Vaya, yo, y yo iba por la, por la hipertensión y por la, 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 la Parkinson. Ajá. Pero el problema mío era que a mí me había dado dolor de huesos, Dina, y calentura. Y me automedique medicinas. Que ahora que yo, que sé que tengo Parkinson. Y como un consejo para todos los que los ven los videos. Que si son, tienen alguna enfermedad aparte, no se puede uno automedicar Jaffe. Ah, entonces el doctor me regañó. Ajá, papá, me dijo. Si te hubieras tomado de verdad todo, como vos decís. Que no te creo, me dijo. Vos te tomaste todo, las dos tabletas. Porque yo le llevé lo que me había tomado. Ajá. Mira, y ellos, a ver, cómo le entienden. Aquí dice que tiene esto, esto y esto. Y esto va en contra de la hipertensión. Esto te la eleva y te la puede, mira. Dar un solo choque. Ah, y el Parkinson te lo pone, como que estás iniciando el regreso. Todo lo curado que habías tenido, me dijo. Es como que estés empezando de nuevo, me dijo. Ya lo habías controlado bastante. Y ahora te va a empezar como. Pero, bueno, dando gracias a Dios. Como vos decís, solo hiciste una vez. Pero te aconsejo que para vos, estas pastillas, etcétera, etcétera, no las tomas. Entonces, ¿de cuáles tomo? le dije yo. Y ya me dijo, puedes tomar acetaminofén, tainelos. Tainelos, hasta para cimentapio la nariz, me dijo una. Bueno, ahí tengo la lista, Dina. Si gustan. ¿Se lo pediste anotado? Sí, le gusta la Leo. La voy a traer la Leo. Vaya, mire. Esta es la que me dio el doctor. O usted póngamela así, la Leo. Usted la lea. Ah, ah, vaya. Aquí le vamos a dar, miren, la, cómo, cómo, la. El doctor este es bueno, mira, porque fíjese que él. Este doc, este. Por escrito le da por medio de máquina de escribir, pero cuando la ponen letra de doctor. Pero, mire, como dice, le voy a leer lo que dice. Ajá. Centro Cardiovascular y Metabólico San Rafael. Según, Primera Calle Poniente y Tercera Avenida Norte, número dos, dos. Tele, Sonsonate, Sonsonate, teléfono 24-57-33-98. Y el Gmail, ¿qué da? Cuidando su corazón en el corazón de Sonsonate. Ahora él dice lo demás, dice. Posgrados. Hospital médico quirúrgico. No, dice. No, no, no. Me voy a saltar. Me voy a saltar. Doctor Herbert Wilfredo Osorio Menocal. Medicina invierna. Él es internista. Entonces dice, posgrado. Hospital médico quirúrgico y hospital especialidades del Seguro Social. Trabaja él. Curso clínico en Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. Puchica. Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya sabrá dónde era esto. Miembro de la Asociación de Medicina Interna del Salvador. Puchica. Asociación de Hipertensión Arterial del Salvador. Asociación de Medicina Interna de Centroamérica y el Caribe. Asociación de Medicina Interna de Centroamérica y el Caribe. Y aquí dice uno unas letras abreviadas que no sé qué quiere decir. Miembro de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna. En Solami. ¿A dónde me queda en Solami? Miembro de la Sociedad Internacional de Medicina Interna de Medicina Interna. Algo así dice. Ay, le dijo que fuéramos a grabar un video con él. Algo así dice. Ah, vamos a grabar. Me invitó. Ah, va. Venga, no sé qué es lo que quiere decir ahí, pero bueno. Dice. Paciente Carlos Casún. Diagnóstico. Diagnóstico no lo voy a decir. Proceso viral, dice. Ah, proceso viral es de las enfermedades como gripe. Ah. Que es lo que puedo tomar. Las cosas virales que hayan en el mundo. Que yo no puedo tomar cualquier cosa. Tengo que ir. Por eso le dije. ¿Por qué no me das una lista y yo voy a comprar? Como ya. No, dice aquí lo que le dieron. Le dieron spray para la nariz. Aplicar cada 12 horas por si se siente constipado. Así le dieron uno constipado. Ajá. Un frasco. Tylenol 500, Guinazor 500, no sé qué. Dos tabletas. Dos tabletas cada seis o ocho horas por dolor o fiebre. Aquí está. Vaya, ya sé lo que puedo tomar. Fluivron. A ver qué es esto. Ni yo. Fluivron. 10 miligramos cada ocho horas por gripe. Número uno. Fluivron. Ah, Dios mío. Voy a comprar eso entonces. Para si tiene gripe. Esto es lo que usted puede tomar porque usted es para quincean. No tengo que tener adelantado. Dice aquí. Dexanerovión. Una. Ah. Este es una vitamina. Para vitamina. Una ampolla intramuscular cada día por tres días. Número tres ampollas. Y aquí por favor dice. La firma de él. Por favor respete la receta médica. No cambiar medicamento. Firma y sello de doctor Herbert Wilfredo Osorio. Medicina interna de Menocard. No, aquí es lo que le quiero yo. Es que es lo que pasa. Póngamela ahí enfrente para que vean que. Ahí está, miren. Es que lo que pasa es que a veces usted cuando uno va a la farmacia le dice, de esa no hay, pero hay una similar. Hay una no sé qué. Y los doctores saben por qué le dejan de una, de esta. No, no, pero en el caso mío Dina. Aquí ponga porque yo voy a barrer allá que todos los días hacemos esta ruta. Me regañó, me regañó porque, porque es que tú no puedes estar tomando esto, me dijo. Ajá. O sea, pero es que, pero es que fíjense que en realidad, en realidad este, la costumbre de uno va de automedicarse, pero en realidad yo no puedo automedicarme, solo por automedicarme. Y entonces hacemos el video también para, para los que aquellos que los ven y tienen una enfermedad crónica. Ya me han dicho, suscriptora, que ha ido con su papá, con sus hermanos, ja. Él, él es internista, pero muy bueno porque nosotros ya hemos contado que recién venido casi te moría. No, pero, pero, espérame. Lo que, lo que queremos dar a entender, Dina, es. Él es bueno. No, lo que queremos dar a entender es. Que no pase a otras personas. Lo que yo, lo que, el susto que yo llevé hace tres días. Sí, pero lo que yo te quiero decir es esto, mira. Mira, allá en Estados Unidos, yo nunca sabía eso. Yo sé que aquí si la abuelita, la tía, la hermana, la prima, la amiga, le dicen, ¿qué tenés? Ando medio, medio calenturado. Tómate esta pastilla. A unos y le dicen, va, aquí normalmente. Pero en Estados Unidos lo educan a uno. A mí me dijeron en el trabajo cuando yo llegué. Ya llegué, las reglas de entrar al trabajo, bla, bla, bla. Cuando uno primero llega a trabajar y le dice, una regla muy importante, me dicen así. Que si vos te sentís mal de salud o algo, nunca le digas a los compañeros o ellos que te quieran medicar, dar una pastilla. Eso es prohibidísimo aquí, medio. No se puede. Y a mí las compañeras me decían, como uno de latino, va. Me decían así, Dina, me anda doliendo la cabeza, no tenés algo. Yo sé las pastillas que son buenas para mí, para la gripe, para la calentura y todo eso. Yo sé que todavía usted y hay unos angelitos que lo saben. Pero, este, a mí me fue prohibido eso. Y yo le decía, no, yo no ando, yo no ando porque me decía, ¿qué tal vos le das una pastilla? Y ella está medicada y le cae en contra. Digo, ¿cuál, nos demandan al restaurante, bla, 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 porque un trabajador le dio a la julana y a la mengana? Ay, no. ¿Y este es niño? No, por eso le digo, sí, allá es bien complicado. Pero, pero, vaya, en el caso, estoy hablando más que todo aquí, el caso en El Salvador, de que cualquiera le dice, ya te va a quitar el dolor de cabeza de estos tomates, le dicen. O uno va a la tienda. No, no ve, ¿y qué tomaste para el dolor de cabeza? Pirinita para niños, le digo yo. ¿Qué te dijo? Que no era buena. Eso no es para eso, me dijo. Ah. Entonces, y esto otro, si te hubieras tomado unas dos que tres porciones, me dijo, de estas, ¿quién sabe que estuvieras aquí? Me dijo, oígase bien. Está bien la palabra, sí. Porque me dijo, me dijo directamente que eso me lo acelera, pero rapidín, rapidor. Como que está iniciando la enfermedad. O sea que como quien dice lo que me dio a entender a mí, que. Salve, niño. Que. Que vaya. Que se te queda viendo, mira, como quien dice, mira, me está regañando. Eso me dijo, ¿qué te está haciendo, lebrine? Salgase, niña. Runto, volteé a ver así, como quien dice, mira, me está regañando. Salgase, niña. Salgase. Sí, ve. Mira, ¿por qué? Vaya. No, pero, pero entonces un consejo para todos aquellos, Dina, entonces. Pero, en realidad, Dina, hablando ya de las cabales. Ajá. Tomé, sabe que tomé la decisión de ir al doctor y me hizo bien. No iba a ir. Ajá. Pero sentía un bajón en el cuerpo y dije, no, mejor voy, dije yo. Porque yo sentí que la tembladera se me aceleró bastante. Imagínese que jugó con unos traguitos que tomé. Ajá. Con unos traguitos que tomé de esa medicina. Y sentí que se me comenzó a acelerar la tembladera, pero. Sí, así es que, así que, ah, pero no le terminé de contar por qué llegamos tarde. Ajá, no. Ajá. Ya le conté que andaba con, con, con David, ¿verdad? No, con un, con. Pues sí, motorista David. Ajá. Hoy voy a decir que David. Ajá. Y mire, y mire, y mire, Dina. Vaya, que le mando un saludo y que le agradezco que me haya llevado. Ajá. Y entonces, usted sabe que, eh, eh, eh. Usted, él pasó a comprar Burger King. Ajá. A Metro Centro. Y usted sabe que adentro le dan una tarjeta. Ajá. Para entrar, va. ¿Usted ya ha visto? Sí. Y, y sin esa tarjeta, cuando sale, la tiene que entregar. Y si no la entregan, no lo dejan salir. Sí, sí, sí. Ajá. Y la perdió. ¿Y qué hicieron, Mauro? Ay, Dios, un gran escándalo que había llegado a todos los. Los Secures. Los Secures. Y diciendo de quién era el carro y tenía que entregar cuentas. Y el carro, como está su nombre. Ay, huelul. Y yo, pero ella es mi esposa, decía yo, va. Ajá. Yo, yo decía que no pan del cúnico, va. Ajá. Y, mire usted, de tanto buscar y buscar, y ya era de noche, pues. ¿Y quién no te buscaban? ¿La cámara? La cámara, la tarjeta que perdió, Dina. ¿Y cómo hicieron por allá la prueba? Pues sí, no le digo que ya como una hora y algo la llamamos, pues. Santo Dios. Ajá. ¿Pero dónde estaba? En el carro, pues, en el carro. Y no salió él del carro. ¿Ah? Él no salió del carro. Él le dieron la tarjeta y no salió del carro. Ay, Dios mío. Si allí, en nuestro centro, son cosas ferias. Sí. Entonces, no los dejaban salir, Dina. Y por eso se estuvieron. Ajá. Usted, usted ha dicho, y esto es a ver para dónde agarraron, a ver qué andaban haciendo. Yo dije que me iban a pasar consulta y no se apuró. No, pero allá andaba el niño de él, allá andaba el niño. Allá andaba el hijo de él. Ah, vaya. Ajá. Para que no vayan a andar. Que fueron estos hombres, se fueron a celebrar, se fueron de parranda, se fueron a ver aquí, allá, y ahí se fue Chuc. Me marcan a la palita, por favor, don Juan. Entonces, así, Merito, fue la cosa, Dina. Ah, bueno. La palita, ¿quiere? Sí, ya le comprendí, don Juan. Ah. Usted puede creer, usted puede creer el terror que llevamos ahí, que no los dejaban salir de Metro Centro. Ah. No los dejaban salir. Ah. Ay, no. No los dejaban salir de Metro Centro, en Osonate, porque la tarjeta la había perdido, David. Ay, hijo de lula. Ajá. 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 La tarjeta la había perdido. Llegueme al que come aparte, porfa. Al que come, diga. Al que come aparte. Y a la quisimino. Sí, me diga. Vaya. Y usted, aquí tiene su plato, mire. Vaya, Dina. Entonces, ¿qué le pareció eso de la pérdida de la tarjeta? Risa le da. A mí me da risa, pero usted debe haber sido. Usted hubiera, si hubiera grabado eso, Dina, hubiera grabado eso, hubiera, cómo estaba de afligido, David. Y es que aquí la puse, don Mauri, me decía. Es que él no salió del carro. Y le dieron la tarjeta dentro del carro y no salió. ¿Y a dónde la dio al final? ¿Ah? ¿A dónde la dio? Abajo el asiento. Pero y la buscó como 10 veces abajo del centro. Hasta lámpara lo trajeron. ¿Ah, lámpara? No, pero fueron bien amables. Lo único que, pues, el último que iban a hacer era de chequear. ¿Y no importaba de quién estaba el nombre del carro? Que no lo sacaban, no lo sacaban. No, si estaba el nombre mío, sí. Ah, ah, si estaba el nombre suyo, lo podían sacar. Sí, claro. No, pero como está el nombre suyo y yo soy su esposo, y ahí dice, pues, usted es mi esposa. Ajá. Que no he visto mi, 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 mi drive by license. ¿Quieres que le enseñe? Ajá, ahí dice, ahí dice. Ahí dice, pues, que usted es mi esposa. Ajá. Y la dueña del carro es mi esposa. Ajá. ¿Quién dijo miedo? Ajá. ¿Por qué me iba a asustar? Vaya, entonces mejor los vamos ya, Dina. Vaya, no los miramos, que nosotros aquí. Porque anoche no tuve tiempo, no tuve tiempo de contarle. Sí, está bueno, no, madre, gracias. Y lo bueno es que llegaron, fueron con bien. Y vinieron con bien. No pude contarle todo eso. Usted me preguntaba aquí que allá. ¿Y el guacalito dónde me lo dejó? Ay, guacalito. Vaya.